Vamos más atrás antes de que tú llegaste a molestarte, vamos a través del tiempo y vamos a recordar tu nombre, te vamos a ayudar para que quedes tranquilo y para que molestarte, para que otro te moleste también a ti. Cuenta uno a cinco y tú vas a ir, vas a retroceder el tiempo y vamos a ir a tu última existencia. Uno, dos, al llegar a cinco, llegamos a tu última existencia. Tres, cuatro, cinco. ¿Recuerdas todo? Ahí en esa última existencia que ya llegamos, ¿quién eres? ¿Quién eres ahí en esa última existencia? ¿Y ha visto un cuerpo? ¿En este planeta o en otro? ¿En este tiempo o en otro tiempo de atrás? ¿Quién eres? ¿Sí llegaste a ese momento? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Eres femenino, masculino, ángel? ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo es tu cuerpo? Ahí lo ves, descríbelo. Aquí tienes una memoria extraordinaria. ¿Cómo es tu cuerpo? Ahí está todo, tú lo estás viendo todo. ¿Tú entras? Te va a ayudar a que tú expreses más... Porque a ti te gusta hablar, ¿cierto? Lo que pasa es que no te dejaron hablar. Pues aquí eres libre. Y sientes un gozo porque hablas. Un gozo extraordinario. Aquí por lo menos encontraste a alguien que te escuche. No te va a joder la vida porque no. Si no, te vamos a ayudar a que puedas hablar más, a expresar más sin molestar a otros. ¿Dónde te encuentras ahorita? Cuéntame. Ahí ya te ves, ¿cierto? Habla que nadie te va a molestar. Si ahí en ese momento te jodieron mucho, pues aquí no te vamos a molestar, no te vamos a censurar. Te vamos a ayudar. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ya eres muy seguro. Habla. ¿Cómo te sientes? ¿A ti ahí te decían también, diablo? ¿Te molestaban? ¿Te molestaban y tú aprendiste a molestar a otros? Bueno, ¿tú quieres estar ahí en el cuerpo de Alice? Sí. ¿Por qué no hablas? Cuenta, habla de una. Entonces, se te está dando la oportunidad para que tú pues cambies para bien porque malo no eres. ¿Te hicieron entender eso? ¿Qué? ¿Qué? Ahí donde llegaste, ¿cómo es? ¿Sufriste mucho en esa vida? No. ¿Satisfactorio? Mira si en esa vida eres tú, Alice. ¿Será que sí? Entonces, como no hablas pues me toca entonces ya despedirme de ti, por ti. No hablas. ¿A dónde te gustaría ir? No sé. ¿Tú conoces la felicidad? ¿Cómo la conociste? ¿O conoces más la tristeza? Cuéntame, porque yo quiero llenarte de felicidad. ¿Conociste mucho la tristeza? No me acuerdo nada. De nada, de nada. No sabes cómo llegaste ahí ni nada. Vamos a hacer un viaje. Y si decides volver, pues bueno. Pero vamos a hacer un viaje. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, yo voy contigo. ¿Conoces algo que te encante para ir allá? O yo te invito a donde yo quiera ir. Sí. Bueno. Entonces, necesito que hables duro, que necesito que te comuniques como yo estoy comunicándome contigo, con una tranquilidad, con esa amistad, con esa camarería, con esa fraternidad. Sal del cuerpo de Alice. Ya estamos nosotros volando. Mira cómo tan rápido estamos viendo los planetas. ¿Sabes qué es un planeta? Estas bolitas que se venden desde ahí. ¿Seres vivos? ¿Así lo ves? ¿Así ves el sol? ¿Ya estamos fuera del cuerpo? ¿Ya ves el sol? ¿La estrella que lumbra? Eso. Mira toda la vida que hay alrededor del sol. Mira todos esos planetas que hay, con satélites, con lunas. ¿Tú eres de este sistema solar? Sí. ¿Sí? ¿De qué planeta eres? Mira todo el sistema solar. ¿Tu hogar de dónde eres? Identificalo. ¿Ya lo identificaste? ¿El planeta? ¿Eres de la Tierra? ¿Eres de la Tierra? ¿Eres de Júpiter? No. ¿Marque? De la Tierra. Entonces, vamos a la Tierra, tenemos un viaje. Mira los árboles. ¿Seres vivos? ¿Seres que respetan tanto que cumplen su existencia y dejan que los demás existan también? No molestan a nadie. ¿Los hombres? Míralos ahí. Míralos ahí. Ahora, ya que estás en tu hogar, que es la Tierra, vemos toda la vuelta por muchas regiones y te va atrayendo el lugar donde tú vienes. el hogar. Y mira que seres queridos tuyos te reciben. Te reciben muchos seres queridos. Y tú sientes la emoción porque estabas desubicado. mira a todos los seres que tú reconoces que te aman de verdad. ¿Ya los viste? Mira los tan dobles y tú sientes mucha alegría. ¿Ya los ves? Si los ves, ¿sientes? Deja de estar distraído, desconectate de la distracción. Uno, dos, tres. Y estás en la atención. ¿Ya ves ahí a todos esos seres queridos tuyos? ¿Sí? ¿O quieres seguir ahí en ese limbo? Una soledad. ¿Ya ves ahí seres queridos? Llámalos. Y sientes una alegría porque es que de verdad que llegaron. ¿Ya ves ahí esos seres queridos? ¿Sí lo ves? ¿Quieres quedarte ahí en ese silencio? ¿En esa tranquilidad? ¿Solo? ¿Sí? ¿En ese limbo donde tú no, 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 no sientes, no ves que es que haces? ¿Sí o no? Déjame hablar con Álex. Uno, dos, tres. Álex, ¿me escuchas? Álex, ¿me escuchas? ¿Ves ahí el que te causa la voz? Llámalo que él estaba por ahí ahorita. Llámalo y míralo ahí al frente y tú ya lo ves. Hace que siempre dice y del diablo sida, cáncer y se la pasa repitiendo eso. ¿Ya lo ves ahí? ¿O es una idea tuya? ¿Qué crees? ¿Qué percibes? ¿Que es un ser que se lo está produciendo? ¿O es una idea tuya? Ve a ver a través del tiempo si fue que alguien te metió esa miedo a estos tres términos. Vamos allá al pasar si siendo un niño o siendo adolescente o aún siendo mayor vamos a la causa. donde esas tres palabras se reposaron. Uno, dos, tres. Vamos allá. ¿Qué estás viendo? Empecemos con la palabra diablo. ¿De dónde viene esa palabra que tanto te te dice por allá en el oído como si yo existiera? ¿Ya no tienes? ¿De dónde es que viene esa primer palabra diablo que te mortifica? Es eterno. mira en tu cuerpo si es una voz de alguien que no eres tú. Mira, revisa en tu cuerpo de pies a cabeza e identifícalo. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú que ves todo ¿Quién te produce esa voz? ¿Ya lo identificaste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Alice? ¿Identificaste esa voz quién es? Entonces, desconectémosla. escucha la palabra cuando dice y del diablo y del diablo